Ritual del Arcángel Chamuel Ingredientes Frasco de aceite de rosas Toma el frasco de aceite de rosas y ponlo sobre la carta Daikomio para potenciar su energía de amor. Déjalo ahí durante una noche. Al día siguiente, después de darte una ducha y de secarte, toma el aceite de rosas y espárcelo amorosamente por cada parte de tu cuerpo, comenzando con los dedos de los pies y ascendiendo lentamente. Convierte este ejercicio en un masaje de agradecimiento. Mientras esparces el aceite, di, Arcángel Chamuel, permite que con este aceite yo recuerde que soy perfecto tal y como soy e inúndame de amor por mí. Gracias, gracias, gracias. Cuando llegues a tu casa, pon las manos sobre tus ojos en forma cóncava por unos minutos e imagina que el Arcángel Chamuel derrama su luz rosada sobre ti. Agradece. Gracias.